Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar todos. Acordiones de Texas, a 30-minute program featuring interviews, the history, culture, las comidas, los bailes, and conjuntos of South Texas. Acordiones de Texas. Bueno, pues amigos, buenos días. Bienvenidos al programa Acordiones de Texas TV Show. Lupe Sainz, su servidor, aquí una vez más con ustedes. Otro programa de Acordiones de Texas. Thank you, somos del Valle, Channel 5.2, KRGV de aquí de Hueslaco. Nos da esta oportunidad de traerle a usted música tejana, música del Valle, música de Texas. Hablando de eso, vamos a empezar el programa de una presentación. Last week we told you que les íbamos a presentar a Rubén Vela Jr. y su conjunto. Bueno, con eso vamos a abrir el programa. No más que Rubén Vela Jr. es el drummer, el acuerdanista se llama Chris Ramírez. ¿Y quién lo enseñó? Rubén Vela. Vamos a ver Rubén Vela Jr. y su conjunto. Here we go. Música Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes. Me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Eso ver, sí, qué, 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 qué. ¡Por de mi pobreza! Música Yo seré como dice tu gente, un perdido y un bueno pa' nada Música Yo no soy de tu mundo decente, yo nací en humilde barriada Pero nunca he escondido la frente, porque a nadie yo le debo nada Música Mi pobreza por eso te asombra, para ti solo soy un cualquiera La fortuna que ahorita te sobra, espejismo será cuando mueras Música El cariño sincero en la vida, no se puede comprar con dinero Música Música Tú serás caprichosa y altiva, te darán atenciones y espero Aventuras tendrás en tu vida, pero nunca un amor verdadero Música Y para todos ustedes amigos, aquí está Flor Espina Música Música Linda flor de primavera, te quisiera yo cortar Música Hay que hacerlo con cuidado, si no me vas a estirar Música Todos los que van pasando, te chulean al mirar Música Música Que bonitas florecitas, solitas en el pedregal Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Obey the Laws! Vamos a continuar Stay Home, Staying Safe Vamos a continuar el programa Recently we presented Una sección de Convigente Tocante de la vida de un servidor Ahora vamos a presentarles aquí Otro segment de Convigente Rick Diaz La presentación Gilberto Pérez Gilberto Pérez Y sus compadres He is a legend Behind his home He built a small house Like the one Where his father was born Here he maintains His life's history Most tales are personal things Starting from Like the first accordion And La Familia Like to the third He still has the sales slip. $12.50 at the time, 1939. But his brother sold the accordion when he joined the Air Force. Incredibly, it was returned 40 years later. So he brought it back to my brother because my brother was still living at the time. The walls are full and the memories are endless. The albums, the pictures, the band's first major hit. The first one was called El Día de Boda. Back then, all music was recorded on vinyl discs. Back in those years, we put out just one album per año, per year. In the early days, the band members would all pile into a station wagon and hit the road. It was kind of hard at the time because we used to follow the migrants that went to work up north, you know. And we followed all the way to Michigan and Chicago, Ohio, Indiana. His first prize was a pair of glasses that he still has. His awards are many. The Texas Senate honored him with a proclamation. The city of McCallum gave him a key to the city, San Antonio, and many others. And one thing Gilberto is always quick to thank, his wife, for saving all his memorabilia. My wife saved everything. When I started playing, a lot of guys would play sitting down. And then we started, Tony La Rosa and compadres bring it up to standing up, you know. And now they stand up and they dance. Gilberto Pérez, he's a pioneer and a legend. For Channel 5 News, I'm Rick Díaz, con her hija. Hi, Rick Díaz, con una presentación de Con mi gente, ¿verdad? Featuring, thank you for letting us show the people, la gente de los... Vamos a continuar una vez más con Gilberto Pérez. Otro video. Este video se llama La Última Pesada. Here we go. Estos versos que les canto, son vivencias del pasado. De cuando íbamos pa'l norte, atrás de un troque en lo nado. A las pizcas de algodón, mucho olor al colorá. Corríamos todo el día, pa' llegar a Robertá. El Valle del Río Grande, pasábamos de mundín, cruzábamos la Quineña, por rumbo hacia Quineña. O en México, que no nos dio agenda. Al llegar a la garita, siempre se escondía Nacho. Se metía en la barriga, los tapaban con los algos. Ya subía de mira el troque, a revisar lo que fuera Nos hacían voltear la saca, no lo de adentro pa' afuera De cintón hasta refugio, piscábamos en tibola En palacio con la huaca, y también allá en Victoria Mi padre buen piscador, mis hermanos por lo dicho Si yo me quedaba atrás, gritaba, ahí viene el disco Del Laredo a San Antonio, hay mucha recolación De la gente de mi lado, a las piscas y al Godó Vuelve de casa, Mississipi, la canté ya muy cansada En Arkenso, en Missouri, terminaba la jornada Ya de regreso pa' Texas, se le hacían como la vez Nos vamos ya pa' la casa, o le picamos pa' el huel No nos iban para el huel, pa' acabar la temporada En ese pulimentado, era la última pesada Y entonces estaba muy frío, cuando venían pa' la casa Esos fueron tiempos duros, para muchos de mi raza Los recuerdos del pasado, no son de imaginación Porque yo también anduve en las piscas de al Godó Bueno, pues ya regresamos Gracias por que estén con nosotros en el programa De Acordeón de Texas TV Show Hay talento por donde quiera, fíjense Esta muchachita vino a cantar aquí En Awards el año pasado Ella se llama Cindy Ramos de Laredo, Texas Aquí se la presentamos, Cindy Ramos, para todos ustedes Toma mi corazoncito Ya no lo hagas que supire, porque se muere Si no lo acaricias, con tu dulce amor Manda, ven, dame un besito, para acabar mi tormento Es que en tus brazos hay calma y alivia Con su calor Toma mi corazoncito Abrígalo junto al tuyo Quiero llenarme de orgullo Sabiendo que estoy cerquita de ti Toma mi corazoncito No lo dejes ni un momento Solo tú puedes durarlo Y hacer que se vaya Todo mi mal Manda, ven, dame un besito Para acabar mi tormento Es que en tus brazos hay calma y alivia Con su calor Toma mi corazoncito Toma mi corazoncito Toma mi corazoncito Toma mi corazoncito No lo dejes ni un momento No lo dejes ni un momento Solo tú puedes durarlo Y hacer que se vaya Todo mi mal ero Solo tú eres Como si ¿Para que te vas a superar? Acá No lo he habido Te vas a superar Tampoco De re relationships de Westlaco, el pintor que pinta conjunto. Él es retirado de la música de conjunto y es retirado del trabajo con la Guest Company. Y hoy vive su chequecito, sus pinturas, mire, esas son somas de pinturas que ha hecho, que él las quiere, se quiere vendérselas para ayudarse. Si a usted le gusta alguna de estas pinturas, nomás llámeme. Mire, Rodel Flores, pintor, reconocido por el Smithsonian Institute de Washington, D.C. y el Texas Folk Life. Buen pintor, Rodel Flores. Continuamos en el programa, ahora vámonos con Francio Conteño. Todos dicen que yo estoy vencido, que vivo llorando por ti, que no más para sufrir he nacido, y que de pena me tengo que morir, que me tienes mujer tan cambiado, que ya todo lo mismo me da. Que borracho me miran a diario, que no sé a dónde mi vida irá a parar. Si yo estoy vencido, vencida te veré, y pase lo que pase, tu cariño lograré. Si yo estoy vencido, vencida te veré, y pase lo que pase, tu cariño lograré. Nuestra vida es doliente y peregrina. Si yo estoy vencido, vencida te veré, y pase lo que pase. Bueno, amigos, se nos terminó la media hora en el programa de Acordionet. Texas TV Show, gracias por que estén con nosotros en el programa, un salud militar a todos los first responders, a las nurses, los doctores, a todos los que trabajan en hospitales, a la gente que trabaja en las tiendas de mercancía para servir comida, dar todo eso a la gente, un saludo para ustedes, en un salud a todos los veteranos, VW Poles 7473, Elsa Texas, 10 and Hut, alright, here we go, nos vamos con esto, thank you for being with us, we'll see you again next time in el programa Acordeone de Texas TV Show, 8.30 to 9 o'clock, Lupe Sainz, bye bye, we'll see you later. Acordeone de Texas TV Show, 9 o'clock, Lupe Sainz, bye bye, we'll see you later.